Agradecer todo el esfuerzo hecho hasta aquí para llegar a este momento, el Estado se puso a recoger y se puso a la par de lo que estaba hecho. Quiero pedir en nombre del Estado también disculpas por haber demorado tanto y simplemente cerrar con esto. La movilización o la pasión partía de escuchar y de escuchar a las madres. ¿Alguien puede pensar que una madre le va a querer dar algo a su hijo que le haga mal? Creo que ahí estaba la respuesta directa de por qué involucrarse y por qué estamos hoy aquí. Muchísimas gracias.